Este león intenta cazar a una enorme jirafa. Sin duda alguna, los leones machos no temen a nada en la sabana. En este video, podemos ver precisamente cómo un león intenta dar caza a una enorme jirafa. Después de una persecución entre estos dos animales, el león finalmente logra alcanzar a la jirafa. Es en ese momento que empieza a morder las patas de este animal. ¿A ustedes también les pasa lo mismo? Pero pienso que, con una patada, esta jirafa mínimamente dejaría aturdido al león. Es como una pelea en cámara lenta. Finalmente, la jirafa da una patada fuerte que termina asustando al león y éste abandona el lugar.